Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CAIC 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Bueno, dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Bueno, vamos a ver lo mismo que hemos hecho con Bitcoin con Ethereum. Hemos tenido una subida muy fuerte, una corrección bastante plana en dos impulsos y ahora tenemos una subidita bastante potente debido al ETF que nos ha llevado de 2.800 a 4.000 aproximadamente. Entonces, ¿ahora qué toca? Toca pauta correctiva, ¿vale? Entonces, nos quitamos esto. Quitamos lo que nos sobra. De momento, la media de 200 días está, pues, relativamente cerca, ¿vale? Bastante más cerca que la media de Bitcoin, pero bueno, lo importante es que ha servido de soporte y desde ahí ha rebotado. Siempre que se acerque es un buen punto para comprar. Media de 200 días de Ethereum es un sitio interesante siempre para comprar. Ha subido, pues, unos 1.150 dólares. Ahora corrige, vamos a buscar una corrección máxima este nivel, ¿vale? Fijaos, y el siguiente impulso de corto plazo nos llevaría hacia niveles aproximados. Vamos a verlo aquí, hacia niveles aproximados de, bueno, vamos a verlos, 4.700 más o menos, 4.750, ¿vale? El RSI lo único que ha hecho es sobrecompra, ahora relaja la sobrecompra, tiene que relajar un poco más, no demasiado, y luego tener otro movimiento, ¿vale? Hemos tenido un primer movimiento parecido a este, una pauta correctiva y un segundo movimiento. Podemos incluso extrapolar y clonar esta subida aquí arriba y nos da aproximadamente el mismo sitio. Según lo vemos de un sitio o de otro, nos da aproximadamente 4.700, 4.800 de subida en el corto medio plazo. ¿Qué tiene que pasar? Pues una pauta correctiva, plana, y luego desde ahí otro movimiento, ¿vale? No, ni de casualidad vemos que baje hacia la media de los 200 días, sino que tiene que, pues simplemente reducir la sobrecompra por el RSI. Es algo bastante habitual en este tipo de movimientos. Y a partir de ahí, pues lanzar otra subida. Entonces, en el corto plazo vemos el 4.750, 4.800, pero primero una pauta correctiva que le debe llevar a corregir más del nivel en el que está, ¿vale? La verdad es que está desarrollándose todo bastante normal. Aproban el ETF, pega un subidón, corrige después ese subidón, rebalancea en carteras, y ahora esperamos otro ligero movimiento hacia arriba y se van cumpliendo las pautas. Ventaja de lo que está pasando es que Ethereum ahora mismo se está comportando en principio un pelín más fuerte que Bitcoin, o al menos hasta ahora. Puede que de repente recupere justo lo contrario, que Bitcoin se vuelva a ser más que Ethereum, pero bueno, nos da poco igual, cualquiera de los dos funciona perfectamente bien. Y nada, dejamos que siga subiendo, que tenga ahora su pauta correctiva y a partir de ahí un nuevo movimiento hacia arriba, ¿vale? Y los objetivos 4.700, 4.800. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal, hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.